Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo, un servidor Carlos Garza Limón. Les acompañamos en esta ocasión y mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los municipios donde se nos sigue a través de la señal del grupo Garza Limón. Mire, en estos días pasados me reclamó una persona de Chanchihuites, Chanchihuites, Zacatecas, porque la señal de Cosmocable se ve en el municipio de Chanchihuites. Entonces, mandamos un saludo a toda la población de Chanchihuites, sin duda, una ciudad, un municipio bastante interesante, sobre todo por sus ruinas arqueológicas y por su observatorio astronómico que hay ahí. Estamos en Pico de Gallo, les recuerdo nuevamente, está con nosotros Jesús Nevares Pérez. Jesús Nevares, muy buenos días. Gracias, buenos días. Eduardo Ortega Solano, también se encuentra con nosotros. Buenos días, Eduardo. Mi estimado Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Jesús, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues, en esta ocasión, bastante que comentar, bastante que discutir. Ha sido un inicio de semana, desde el domingo anterior, con las elecciones en el Estado de México, resultados inesperados, que obviamente todavía falta el desenlace final. Se está solicitando el conteo de cada uno de los votos. Y, bueno, al parecer hay inconsistencias fuertes allí en el triunfo de Del Mazo. Y, bueno, se han venido generando una serie de situaciones que la vamos a venir comentando con los dos panelistas que se encuentran con nosotros. Unas elecciones difíciles en el Estado de México, inesperados los resultados, la ciudadanía en confusión en términos de que no se esperaban. Los comentarios eran de una alta votación para Morena. Inesperados los resultados. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué pasó ahí? Yo, en lo personal, Carlos, no los veo inesperados. No los veo inesperados. Yo había pronosticado el triunfo de Del Mazo, el cual, sin duda alguna, me parece un hecho desafortunado. ¿Por qué? Porque no es un triunfo basado en la votación de la gente. No es un triunfo basado en la participación ciudadana. Hubo muy poca participación, por un lado. Por otro lado, fue claro que el enemigo a vencer, a diferencia de en las otras entidades federativas o en los procesos electorales pasados, donde se dio el hartazgo del PRI, donde el enemigo a vencer era el PRI. Aquí, en este caso, fue algo totalmente diferente. Aquí el enemigo a vencer fue Andrés Manuel López Obrador. Aquí hubo una unión, ¿verdad? De Alfredo del Mazo, del PRI, de Josefina Vázquez Mota y de Juan Cepeda, el del PRD, el cual, bueno, recordamos, lo comentaste tú, que estaba creciendo sospechosamente e inesperadamente. A mí me parece que Juan Cepeda fue una revelación, y no estoy echándole porras, ¿eh? Pero me parece que como candidato fue una revelación. Eso lo apuntala para aspirar a la presidencia de su partido. Lo apuntala para ser, tal vez, candidato a la presidencia de la República por su partido. Pero también yo considero que el nuevo gobernador del Estado de México va a estar muy agradecido con él, porque gracias a él va a llegar a esa silla. Aquí, originalmente, se había hablado de la declinación del PRD. No lo hizo a sabiendas que no iba a ganar, pero iba a perjudicar el triunfo de Delfina. Entonces, pues, fueron prácticamente el PRI, PAN y PRD juntos los que le ganan a Andrés Manuel López Obrador. No a Delfina, ¿eh? Porque sabemos que el que representaba y lo que representa ahí es Andrés Manuel. Bueno, hay muchos, muchos ángulos para el análisis de unas elecciones que despertaron mucha expectativa, pero a nivel nacional, en todo el país. La gente estaba interesada por lo que significa el triunfo en el Estado de México. A mí me parece que el gran derrotado es el PRI. Independientemente de que vaya a ser gobernador del Mazo, es el gran derrotado en este proceso electoral. El PRI está al umbral de su extinción. Y voy a decir por qué. El actual gobernador, Herubiel Ávila, gana con un porcentaje superior al 60% de la votación. Le disminuye casi a la mitad la votación del PRI. Tiene una caída de votación terrible. Una campaña en donde se sostiene con la participación del Estado, con recursos del Estado, con la intervención de gobernadores, de exgobernadores, de funcionarios y la visita permanente de funcionarios del gobierno federal, de secretarios de Estado, apuntalando todo un proceso electoral, apenas llega a un punto o a menos de un punto, lo que significa una derrota para un PRI que está prolongando su agonía. Yo no lo veo un triunfo rutilante, ni mucho menos. Yo veo una situación angustiosa y desesperada del candidato del PRI de su partido para poder llegar apenas a arañar el triunfo. Me parece, y estoy de acuerdo, en que el PRD es uno de los grandes triunfadores, de los grandes ganadores. Pero no, porque haya sacado una votación que no es muy diferente a la que sacó otro candidato al PRD, que ahorita es senador, el señor de barbas, que viene del PC, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Encinas. Encinas. Fueron como dos puntos de diferencia a lo que sacó Encinas. O sea, no es... ¿Qué fue lo que pasó? El PRD empieza a tener un impulso inusitado en medios de comunicación, en Televisa, en Televisión Azteca, en todos los medios funcionales. De repente aparece, lo inflan y le crean algo que no tenía porque estaban pensando que Josefina Vázquez Mota iba a poder sostenerse. Se cae y la sustituyen con... Juan Cepeda. Juan Cepeda. Juan Cepeda. Y lo hacen un milagro. Sí, un milagro político-electoral que, por supuesto, no lo hicieron porque en las elecciones en donde el PRI de Estado corre riesgo de perder, siempre se valen de un partido político para debilitar al que los viene siguiendo. Eso pasó con el PT y cuando tuvo su candidata, la señora Soto, me parece, actuaron como esquiroles para afectar el triunfo de la izquierda en ese tiempo. Cuando no tienen ninguna posibilidad, sacan medio millón de votos que pudieran haber hecho ganar a la oposición. Luego se valen del pan para debilitar a la oposición con acuerdos que están registrados en algunos libros con el gobierno y el pan. Y ahí se reparten el pastel. Esta rebanada para ti hoy, después para mí. Así lo hace. Así lo hicieron con Peña Nieto, señores. Sí, pero bueno, eso ya es historia. Todavía no termino. No, es el contexto, compadre. Es que no sabes qué es el contexto. Bueno, entonces, llegamos a estas elecciones y quién es el esquirol? Pues el PRD, señores. El PRD le quita votos a la izquierda y afecta al triunfo de él. Bueno, pues sí, sí, efectivamente. Yo coincido porque es exactamente lo que dije. En lo que sí, pues sí, es lo que dije, nomás que echó medio rollo, media hora de rollo ahí. Pero en fin, yo aquí considero que el PRI no está tan perdido, o sea, así sea efectivamente con un 2% y uno diga no va a ser un gobernante legítimo. Efectivamente, no es un gobernante legítimo. Pero ¿cuándo les ha importado la legitimidad a los PRIistas o a los mismos gobernantes se manen del partido que sea? La legitimidad es algo que les tiene sin el menor cuidado. Aquí ellos, bueno, simplemente el cinismo de Calderón cuando le roba la elección a López Obrador se ha higasido como ha higasido un presidente que durante 6 años no logra legitimarse. Entonces, eso es algo que los tiene sin el menor pendiente. Aquí yo considero que es momento que pensemos, bueno, que piensen los que pueden decidir en una segunda vuelta ahora sí de una forma real, ¿verdad? Donde el que gobierne pueda gobernar con el 50% más uno. También es muy importante las coaliciones de gobierno. Esas sí son importantes. No las de partidos, no las coaliciones que se hacen pragmáticas para llegar al poder y decir, bueno, ya estamos aquí, a ti te doy esto, a ti te doy esto, a ti te doy esto y ya no. Pragmatismo puro. No, aquí desde antes debe de haber una coalición de gobierno donde digan quién va a gobernar, cómo va a gobernar y la manera de presentarles una plataforma política. O sea, que la gente sepa exactamente por quién va a votar. Aquí, bueno, pues en el Estado de México vamos a ver que es un proceso que se va a judicializar. Aquí es muy peligroso, muy peligroso para López Obrador lo que haga, lo que haga, porque están tratando de fabricar nuevamente a un López Obrador intolerante, a un López Obrador radical, a un López Obrador que le hicieron. Es un peligro para México. Van a tratar de repetir esa campaña. Si López Obrador cae en la trampa y les da armas, pues lo van a deshacer. Aquí ya empezó la campaña que lo está apoyando Venezuela, que es igual a Maduro y cosas así. Yo considero definitivamente la personalidad, la manera de gobernar de Andrés Manuel es totalmente diferente a la de Maduro. López Obrador ya gobernó el Distrito Federal, ya demostró cómo gobierna y por otro lado aquí los presidentes se han estado quejando toda la vida que tienen la Cámara en contra. Entonces, que no pueden hacer las modificaciones que quieren. Y sería absurdo pensar que llega López Obrador y lo dejan hacer lo que quiera. Entonces, hay que ver la reacción de López Obrador. Si se acelera, si se vuelve un López Obrador beligerante, un López Obrador agresivo, un López Obrador que nuevamente mande a las instituciones al diablo, pues le puede ir mal. Mejor que el diablo lo estén mandando a él. Las instituciones lo están mandando a él y te voy a decir algo muy claro. Voy a retomar lo que decías de la judicialización del proceso electoral. Se va a ir al Tribunal Electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral del TRIFE hace unos cuantos meses acaban de ser nombrados. ¿Saben quién los propuso? Los partidos políticos. Los propuso el PRI, los propuso el PAN, los propuso el PRD y ahí no jugó ningún papel morena. ¿Por quién van a fallar el TRIFE? No van a fallar a favor de ellos, hombre. Por eso digo que las instituciones se están mandando al demonio al movimiento, al movimiento político de López Obrador y de paso pues al López Obrador. Pero esto es lo preocupante. Lo preocupante es de que se desmoronan las instituciones y se agudiza la crisis social. Hay un general, bueno, no te gusta a ti la historia, pero bueno, a veces... No, claro que me gusta. Sí, pero verla de lejos... Pero la historia de a de veras no la que inventas, no la que falseas, no la que te imagines. Entonces, había un general romano que se llamaba Pirro. Así es. Él se distinguía por ganar batallas, pero le mataban a muchísimos soldados y de ahí salen los triunfos pírricos. Era una patasota de soldados y ganaban y entonces eran costosísimos sus triunfos. Y ahí viene el término de un triunfo pírrico. De un triunfo pírrico. Los triunfos pírricos son costosísimos. Le costaron a Salinas de Gortari, le costaron a Calderón, le costaron a Peña Nieto, que no fue tan escaso Peña Nieto, fue mucho más. Los triunfos pírricos suelen ser muy costosos para quien los gana y me parece que eso le va a pasar al pueblo. Yo considero... Desde el punto de vista pues de ustedes la batalla legal está perdida. La batalla... Se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar. Yo considero donde puede haber más posibilidades es un ejemplo en Coahuila. En Coahuila donde también los dos partidos van a... Estuvieron cerrados. Van a muy cerrados los procesos electorales. No es sano la segunda... No es sano los triunfos así, los triunfos que se judicializan no son sanos. Yo considero que en el Estado de México no hay nada que hacer. A pesar de la judicialización, a pesar de todo y a pesar del triunfo pírrico. Por lo que dice Nevares precisamente las instituciones están al servicio al servicio de los partidos. Aquí recordemos que, bueno, no es algo ciudadanizado. Es algo partidizado. Aquí se habla y eso, bueno, así lo quiero dejar en ese contexto como rumor de una concertacesión entre el PRI y el PAN donde dice, bueno, a ver, vamos nosotros a reconocer que tú ganas el Estado de México siempre y cuando nos reconozcas a nosotros Coahuila. Y aquí estamos viendo que desde... desde el PREP fue un PREP demasiado lento, un PREP con algunas inconsistencias y pues ahí en Coahuila está la situación creo ya legal a todo lo que da, ya van a empezar... El PREP del Estado de México fue algo inusitado según los analistas porque el PREP se hace con el 10% del padrón electoral y no se esperaron al 10% sino al 7.4% y nunca explicaron de manera convincente por qué no lo hicieron con el 10% y luego utilizan una frase que desde mi punto de vista es la luz verde para que empiece toda una campaña de triunfo para el PRI en los medios de comunicación oficialoses, oficialistas, oficialosos, formalosos y a veces por... Vamos a continuar porque luego nos perdemos. Se rebobó. Me rebobrojo. Hacen una frase en donde dice la certeza estadística nos dice que hay una gran distancia entre el primero y segundo lugar cuando era de menos de medio punto. Pero ¿cómo se pone el presidente del Instituto Estatal Electoral a hacer esa expresión de que hay una gran distancia cuando era una cosa cerradísima? Y en ese momento empieza Televisa, empieza Azteca, empiezan todos. Ganan el PRI, esa es la señal de arranque, es la señal de arranque, de parte de lo que es la... Es el árbitro. Claro, es parte de lo que quieren hacer en la percepción, crear a la gente la percepción que efectivamente el PRI gana y si gana de una mala manera pero gana. Claro. ¿Esta elección qué tanto impacto va a tener para el 2018 la elección en el Estado de México? Yo considero mucho, pero antes me parece que hay que analizar brevemente el impacto que va a tener a Durango. Este proceso electoral impacta fuertemente a Durango. Los procesos de las tres entidades, digamos, yo aquí veo a dos duranguenses, a uno que le va muy bien y a uno que le va muy mal. Veo que le va muy bien al senador Ismael Hernández el cual todos supimos fue de los delegados allá en el Estado de México. Entonces, pues, aquí prácticamente ya lo habíamos visto llegar con sus avanzadas de delegados. Nuevamente empieza a tener fuerza en nuestra entidad. ¿Verdad? Y vemos también por parte de un partido antagónico, o que se supone debe de ser antagónico al PRI, como es el Partido Acción Nacional a Rodolfo Dorador, el cual, bueno, es delegado en Coahuila y todo parece indicar que, pues, van a perder allá también, ¿no? Entonces, para Rodolfo Dorador es una derrota y para Ismael Hernández Deras, pues, es un triunfo. Y aquí eso va a impactar directamente en la cuestión de la selección, considero yo, para presidente del PRI estatal, ¿no? Recordemos que el PRI estatal debió haber tenido dirigente hace mucho tiempo, no lo ha tenido, sigue el interinato de Anabel Fernández, Anabel Fernández, pues, sigue el interinato, la cual, al final de cuentas, pues, es la única que quiso agarrar el barco, es la única que quiso agarrar el timón y hasta donde ha podido sin recursos y nada, bueno, pues, ha hecho un papel, este, si no bueno, pues, ha hecho lo que ha podido, ¿no? Ha hecho un papel y ahí lo dejó. No, bueno, pues, no tiene dinero, no tiene legitimidad, pero yo considero ha hecho su mejor esfuerzo y es algo válido de reconocerlo, pero bueno, y es algo que va a impactar sin duda alguna lo que comentabas al 2018. Fíjate que yo aquí veo, no sé si ustedes recordarán la película, la película de la dictadura perfecta, o la vimos, creo, donde al final de cuentas, al final de la película y el que no lo vio, pues, ya le voy a platicar el final, se ve a Carmelo Vargas, a Carmelo Vargas, tomando posesión como presidente de la República y luego enfocan al, enfocan al, al logotipo del partido y vemos que es el PRI, PAN y PRD, los tres. Entonces, es lo que llamamos nosotros o lo que hemos estado diciendo, el PRIAN, ahora recargado con el PRD, yo considero para frenarle el paso a Andrés Manuel López Obrador. Van a tener que hacer, si no es posible, una alianza total, yo sí veo una alianza de facto en contra de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece muy interesante, le decía, su cuestionamiento, qué es lo que va a pasar, cómo impacta socialmente lo que suceda en el Estado de México. Desde mi punto de vista, se esforzaron por crear una corriente de opinión social, de reconocimiento del triunfo al PRI, pero no se ha podido hacer. Yo creo que desde que la corriente social no está avalando, no está haciendo un reconocimiento del triunfo del PRI convincente. La sociedad no está convencida de que el PRI ganó de manera limpia, de manera transparente. Si esta corriente social se hace fuerte, aguas, porque en el 2018 esta corriente social que no cree en el triunfo del PRI en el Estado de México, que considera que fue un triunfo truculento, que fue un triunfo amañado, que fue un triunfo deshonesto, se puede convertir en una corriente de opinión muy fuerte en contra del PRI. Yo no sé si continúa Morena hasta el 18, pero pudiera ser quien arrastre esa animadversión que está creada en contra del PRI. Y lo cierto es que en el mismo Estado de México se cayó la votación del PRI de manera estrepitosa. Bien, quisiera nada más una última reflexión efectivamente encaminada más o menos por la orientación que usted le da a su exposición que es un Nevarez Pereda. Hay una animadversión muy fuerte en el Estado de México y el hecho de que se tenga la convicción de que el PRI está ganando de manera ilegítima, deshonesta, implica de que todos los demás partidos de manera natural para el 2018 van a buscar una corriente, una alternativa y se van a ir con el que pueda ganar el PRI. Ese va a ser el resultado de manera natural de este proceso electoral. Ganar con un 25 o un 20% de padrón electoral, si no es que menos, que viene siendo como un día entre 15 y 20% del mazo, es una situación penosa y que genera indignación, molestia en toda la ciudadanía en su conjunto, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Esta situación de rebeldía a quien va a beneficiar sin duda es a López Obrador. Por ese rechazo, él es el que está recogiendo la animatración al PRI. Y bueno, quedó muy claro la quinta columna que el papel que hizo Juan Cepeda, el papel que hizo el PRD y le va a bajar la votación al 2018. La gente va a tener muy fresco esta situación de manera tal de que esta situación incrementa las posibilidades de triunfo de López Obrador al 2018. Yo considero que tienes razón, que tienes razón, pero yo veo muchos asegúnes y como lo planteas es más bien lo veo como un deseo o algo que deseas tú, algo que comparto tu deseo y creo que Nevares también lo comparte. Sin embargo, recordemos que en el proceso electoral pasado de presidente de la República gana el PRI también de una manera escandalosa, de una manera trucada, de una manera fraudulenta y no pasó nada. En el proceso electoral de hace 12 años también gana Felipe Calderón también con un hay gasido como hay gasido con una campaña negra contra López Obrador y no pasa nada. Entonces, pues en México no pasa nada políticamente hablando. Sí pasan muchas cosas con la cuestión de la inseguridad, muchas cosas con la desigualdad, muchas casas con la corrupción, pero políticamente no pasa nada. Siguen guardando sus privilegios y se las arreglan para que alguien que pueda llegar a cambiar el sistema político mexicano jamás llegue porque es perder sus privilegios. Bueno, pues ahí están expuestos los diferentes puntos de vista que se dan en torno a la elección de este domingo anterior en el Estado de México y las repercusiones que puedan tener en el país, en nuestra entidad, en los militantes de los diferentes partidos políticos y los análisis que cada uno de ellos puedan hacer. vamos a un corte informativo y regresamos en un momento. Continuamos con este programa Pico de Gallo, la recuerdo, estamos con los analistas políticos Jesús Nevares Pereda y Eduardo Ortega Solano. Hay un tema que se ha venido ventilando en esta semana y es en relación al arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, que por cierto es de nuestra entidad de la región de Santiago Papasquiano, entre Tepehuanes y Santiago Papasquiano, pertenece a Tepehuanes. Finalmente, de ahí es originario Norberto Rivera. En esta semana se dio a conocer una demanda que tiene interpuesta ante la PGR por la protección que dio a 15 pederastas, 15 sacerdotes pederastas, el caso está ahorita pues lo tiene el Papa, está analizando esta situación, está analizando qué es lo que va a hacer, cómo va a proceder, cómo va a actuar. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a esta situación que está viviendo el arzobispo? Bueno, lo que pasa es que el cardenal viene arrastrando señalamientos de protección a pederastas desde hace mucho tiempo. Él encubrió, protegió, toleró, amó a Marcel Marciel de los legionarios de Cristo que posteriormente resultó ser un monstruo del tipo ese, ¿no? Pero él lo protegió mucho, incluso hace 20 años el cardenal Rivera Carrera persiguió prácticamente a un reportero de la jornada por haber ventilado la situación de Marcel Marciel y se abalanzó contra él y lo acusó de ser un agresor de la iglesia católica, un difamador, un calumniador y pobre tipo, ¿no? Pero bueno, luego se vinieron otros casos como el de Nicolás Aguilar que es un violador de cientos de niños en Puebla cuando Rivera Carrera era arzobispo de una comunidad de Puebla luego se le protegió Tehuantepec creo, ¿no? Sí, creo que de Tehuantepec se le protegió a Nicolás Aguilar y lo enviaron a California en Estados Unidos y ahí también abusó de niños luego lo regresaron y desapareció y nunca se ha sabido dónde está lo mismo pasó con un sacerdote en San Luis Potosí y todos se lo achacan a esas protecciones a el Cardenal. Bueno, pero en diciembre del 2016 el Cardenal hace una declaración dice que tiene conocimiento de 15 casos de violaciones cometidas por sacerdotes y que ya lo dio a conocer al Vaticano a una instancia la Comisión de la Fe o algo así que es Doctrina de la Fe Doctrina de la Fe que es en donde se llevan esos casos y entonces dijo que él ya no tenía nada que ver en la cuestión legal en México porque él ya los había puesto a disposición del Vaticano pero le demostraron que esto es incorrecto porque antes de las leyes eclesiásticas son las leyes nacionales y él debería de haber puesto a disposición de esos 15 sacerdotes que él reconoció a disposición de las autoridades curiosamente cuando se le pone una demanda por protección de 15 casos aceptados por él al siguiente día se ventila su renuncia pero no tiene nada que ver una cosa con la otra porque su renuncia obedece al protocolo que establece las leyes eclesiásticas de que a los 75 años ellos ponen a disposición del Papa su renuncia el Papa sabe si les acepta la renuncia se los ratifica él toma una decisión eso es lo que está esperándose en el Vaticano porque él el lunes entregó su renuncia porque el domingo cumplió los 75 años que aquí en este caso hay una falsedad una afirmación colectiva porque muchos la hemos mencionado Norberto acaba de decir que él no ha renunciado que él no presentó su renuncia y que él se va a ir cuando el Papa lo disponga si efectivamente las leyes canónicas dicen que a los 75 años se tiene que retirar sin embargo bueno si no ha puesto su renuncia la debe de poner porque así lo ordena pero respecto a la cuestión de protector de pederastas porque es como se le debe realmente no es algo nuevo no es algo nuevo en él efectivamente trae una trae una larga historia donde se le ha acusado donde se le ha vinculado con protección de pederastas incluyendo efectivamente al tristemente Marcel el cual bueno pues muere en sus aposentos sin ningún problema sin ningún remordimiento y quien sabe acompañado de quien verdad digo pues da da coraje esas cuestiones probablemente estuvieron consintiéndolo hasta final de sus días verdad y aunque yo no soy muy creyente del cielo y el infierno espero que si existe el infierno ahí se encuentra el señor Marcel Maciel ahora tengo entendido que si fue excluido de la iglesia lo encierran o lo dejan a tiempo de oración lo sacan de la vida pública jaula de oro si así es y quien sabe si una jaula de oro o nada más lo sacan de los escenarios y se ríe de todos nosotros aquí realmente ante acusaciones de ese tipo yo considero que la más perjudicada es la iglesia católica verdad donde no debería de permitir ese tipo de acusaciones y no debería de permitir ese tipo de acusaciones cual es la manera de no permitirlas bueno precisamente investiguen vean darle a las autoridades del estado decir a ver aquí hay esta acusación chequen si es cierto o si no y no vamos a meter las manos por ningún cura pederasta o por ningún cura protector de pederastas o por ningún otro otro delito no este yo considero es mucho el daño que ha hecho a la a la iglesia católica gente de ese tipo y si no ha hecho nunca nada no se ha no ha tratado de demostrar que no es culpable no simplemente ha escuchado y es lamentable es lamentable México vive una situación difícil históricamente en relación a todo este tipo de acusaciones con niños y vale la pena recordar que las aportaciones económicas de Marcel Macié al Vaticano eran bastante bastante importantes de tal manera de que se considera se estima de que debido a esta situación de la aportación económica de Marcel era esta permitirle obrar con esta impunidad con la que obró efectivamente hasta que hasta los últimos días de su vida recordemos recordemos que recordemos que en el caso simplemente de la canonización de Juan Pablo II uno de los abogados del diablo el abogado del diablo que es el que trata que no se canonice alguien que la iglesia quiere convertir en santo sea bueno no puede ser porque el mismo fue acusado de proteger a Marcel Macié querían canonizar a no no me refiero a Juan Pablo en la canonización en la canonización que hicieron a Juan Pablo el abogado del diablo que es el encargado de encontrar los pecados digamos de las faltas de los que quieren santificar este o canonizar este entre eso dice no es que no puede ser santo porque protegió a Marcel Macié al final de cuentas bueno lo canonizaron y este y bueno ya son cosas de la de la iglesia de los cuales no estoy muy enterado pero ese dato si lo tengo bien pasando al escenario local de manera rápida porque se nos va el tiempo un año un año exactamente a partir de que el gobernador queda electo el gobernador electo en nuestra entidad cuál es la percepción de ustedes cuál es la opinión de ustedes en relación al desempeño del gobernador pues luego se califican como luces y sombras de los gobiernos no yo veo más sombras que luces o muy poquita luz muchas sombras me parece que el proyecto de gobierno no ha alcanzado a ser claro a ser muy evidente todavía no tenemos una una visión de la de la de los ejes fundamentales de un gobierno del cambio este y bueno desde mi punto de vista tampoco veo cuestiones que este a las que se les pueda ubicar como cambio como cosas diferentes para mí se está haciendo lo mismo que se hizo en gobiernos pristas está sucediendo este incluso algunos de una manera más burda yo diría y entonces este lo que más quisiera yo es que el gobernador no perdiera la brújula y no pierda ese soporte de apoyo social que tuvo hace un año que fue muy importante bien yo aquí bueno recuerdo recuerdo ahora que pasa el proceso electoral hace días que aquí las encuestas no no le daban al gobernador el triunfo aquí en Durango recordemos recordemos que la única encuesta que en una de sus encuestas fue parametría la cual daba dos puntos arriba el gobernador pero la verdad es que las demás encuestas decían va a perder y era por mucho hasta por 20 puntos aquí bueno yo considero que ocho meses que tiene en el gobierno ya como gobierno efectivo ya como gobierno efectivo este si considero yo si considero yo como un si hubo un cambio simplemente en este momento gobierna alguien emanado del partido acción nacional que si viene no es de naturaleza panista bueno pues está afiliado está afiliado al pan y milita en el partido acción nacional y el gobernador se refiere a este partido como mi partido verdad entonces pues si hubo una transición hubo un cambio aquí realmente lo que pasa es que pensamos muchas veces que los gobernadores tienen una varita mágica y que van a acabar inmediatamente con la corrupción con la pobreza y con todo lo que se ha hecho mal este yo considero se han hecho algunas cosas bien algunas otras cosas se han hecho mal y algunas otras no se han hecho aquí cosa que hay que recordar hay que recordar que es muy importante es que el gobernador dijo yo voy a ser un auténtico gobernador municipalista y desde ese punto de vista ha cumplido dando el dinero a los municipios si claro pero es una de las es una de las cosas más importantes porque yo ya empecé a escuchar bueno es que el gobernador no ha hecho determinada obra pues no es que espérate no ha hecho esa obra pública porque ahora corresponde ese tipo de obra a los a este a los municipios entonces pues es algo que tienen que 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 difundir que dar a conocer aquí considero que todavía no es un gobierno sólido respecto a su gabinete va a haber algunos cambios hay gente que está que está aún aprendiendo hay por ahí alguna 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 gente este sí con ánimo de revanchismo cosa que no tiene el gobernador pero sí entre su gente puede haber alguien tratando de 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 tener alguna revancha de enemigos de no sé de qué pero bueno lo están tratando de hacer y eso puede afectar al gobernador bien hay que la opinión ciudadana es que es un buen gobernante es un buen gobernador bueno y quiere hacer las cosas adecuadamente en este ambiente hay que recordar de que el gobernador muchas cosas a escuro torres gana mediante una coalición pan-trd quienes militantes quienes integran el gabinete y se ha percibido mucha inexperiencia en cuanto a la conducción de algunos algunos si no es que varios de los secretarios y directores que integran el gabinete mucha inexperiencia de tal manera de que han generado un entorpecimiento del desarrollo de la actividad gubernamental sin embargo bueno esta es una realidad que está viviendo el gobierno del estado estar acarriando con estas inercias y esto lo que ha generado ante esta situación es que muchos de los funcionarios del gobierno del estado consideran que es su foto de poder es su triunfo en virtud de que colaboraron en el proceso electoral esta es una situación que ha generado un grave entorpecimiento al desarrollo de las actividades gubernamentales hay que señalarlo en un principio se decía y se sigue comentando de que algunos de los integrantes de los partidos políticos aún no les cae el mente de que son gobierno y que deben de incorporarse a un proyecto de gobierno que encabeza José Rosa Saizcuro Torres otro hecho otra cosa algo así brevemente yo considero que también una de las fallas de lo que está sucediendo en este gobierno es que las cosas no es que no se estén haciendo muchas cosas no se están comunicando entonces si no se comunican la gente no sabe que se están haciendo entonces también a lo mejor es importante verdad que pongan más atención a ese a ese sector de comunicación que se entere la gente que es lo que está haciendo el gobernador que es lo que están haciendo los secretarios y que es lo que se está haciendo en general bien ahora inicio de semana el presidente municipal el doctor José Ramón Enríquez pues nos nos sorprende nos sorprende con la información que da para despedir al secretario al secretario de Finanzas al secretario de Finanzas Bueno Ayub a quien Francisco Bueno Ayub a quien había estado pues cuidando protegiendo incluso en contra de la opinión pública o un sector de la opinión pública que a través de él lo estaban golpeando al mismo presidente municipal por este nombramiento este inicio de semana toma una decisión calificada como buena como buena sin duda para el doctor José Ramón Enríquez una decisión que sorprende sorprende a la mayoría de la ciudadanía ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno recordemos que aquí desde el principio el diputado Benítez dijo no cumple la residencia necesaria no sé si los requisitos no sé si se cumplió no sé si se cumplió o no se cumplió pero ahí ya fue el primer raspón posteriormente la cuestión que hubo con algunos constructores algunas cosas que bueno aquí yo considero que en esos casos si lo respaldó el presidente municipal es porque las cosas estaban bien aquí en este caso bueno se habla que la salida es por un accidente automovilístico ¿no? el cual tal vez queda la duda si andaban manejando con algo de alcohol en la sangre es por lo menos lo que se ha manejado en redes sociales y el presidente municipal ha sido muy enfático en esas cuestiones entonces pues él él dice él dice él dice como que quiere llorar no él dice él dice este yo quiero mucho a Durango dice dice el presidente municipal sí dice yo quiero mucho a Durango y en congruencia a eso pues no puedo permitir alguna cuestión de este tipo y yo preferiría que bueno no preferiría yo pido que renuncien a su cargo el secretario de finanzas y otro personaje otro funcionario público Castro el cual se sabe posteriormente que él no andaba en el vehículo que él llega a ayudar o alguna cuestión así entonces pues el buen samaritano sale por ahí también raspado yo no tengo los datos precisos del incidente yo no estaba ahí yo no estoy presente pero bueno tus micrófonos yo no sé qué les pasa si el presidente municipal les pidió la renuncia o los renunció no tengo claro eso porque les pide la renuncia bueno cuál sería la diferencia Nevar Espera no no si yo te pido la renuncia estoy esperando que me renuncies si te renunció es me la pidas o no me la pidas te me vas pues eso no es renunciar eso es correrte entonces como no entiendes eso no es renunciar es correrte una cosa es la acción del verbo a ver normalmente en la política es la acción del verbo normalmente en la política piden la renuncia y presentan la renuncia si yo eso te renuncio te estoy corriendo los verbos son los que indican la acción del sujeto entonces una cosa es renuncias cuando no tiene nada que decir sale cuando no tiene nada tú sabes que siempre probaste gramática es más debes la clase esa en el CSH te andan buscando cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando independientemente de eso se ha considerado acertada la decisión del alcalde ahora lo que siempre se le señaló es que era de fuera y por qué no le daba la dirección de finanzas a alguien local ¿verdad? eso siempre se le señaló al alcalde y me parece que es una buena oportunidad para que pueda consultar a organismos empresariales a colegios y pues que pida propuestas y que de ahí integre un nombramiento para ahora sí para tomarlos en cuenta aunque fíjate bueno yo diferiría un poquito en ese aspecto sí poner claro ir opiniones sin embargo no comprometerse a que salgan de ahí porque el presidente municipal bueno si alguien debe de cuidar es a quien pone en las finanzas ¿no? y pero yo considero que al haber puesto bueno a yo bueno le dio un voto de confianza como tú lo señalaste hace un rato la ciudadanización es importante y la ciudadanización participa en la medida en que puede proponer y es escuchada claro proponer ser escuchada pero yo considero impuestos de ese tipo debe de ser alguien que goce de la confianza plena del presidente municipal entonces pues sí escuchar proponer claro yo no yo no privilegio la confianza con la capacidad y la honestidad puede no ser de su confianza y puede ser una gente recta honesta profesional que sirve más que un amigo no 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 me refiero yo a un amigo suena a amiguismo no 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 es que es mi amigo no no es amiguismo eso mira tiene que ser alguien que comparta su proyecto es que es de mi confianza no 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 ya eso esos esquemas son para los viejitos eso ya no compadre no ya no puede suceder ya el país ya está cansado de eso ya no ya que sean profesionales honestos transparentes aunque no sean cuates yo considero deben de compartir el mismo proyecto deben de tenerse confianza no estoy diciendo yo que sean amigos o que sean cuates no pero si una una confianza decir a ver yo te tengo confianza porque he visto lo que has hecho aquí acá ya 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 verdad no me refiero a amiguismo no me refiero a amiguismo muy bien perfecto bien el presidente municipal cuando en la rueda de prensa señala el hecho de que la decisión que toman si no me recuerdo dice he tomado la decisión así es así es lo retira lo retira esto en relación a la pregunta que claro lo retira entonces cuál les pidió la renuncia una decisión bien vista por la ciudadanía sin duda y una actitud fuerte por parte del alcalde que es un buen mensaje claro si yo considero está bien yo digo que se cuiden los que andan fallando el alcalde está el alcalde el alcalde está bien calificado y es responsable de su gente al final de cuentas es responsable de quien pone y de quien quita entonces pues no puede dejar gente por popularidad tanto el gobernador como el alcalde están bien calificados están bien calificados que a uno le guste o no le guste sus acciones de gobierno recordemos también que en las tres últimas encuestas que ha hecho ASP Noticias el gobernador ha estado en segundo lugar segundo lugar en una ocasión creo estuvo en tercero en las tres en las tres últimas encuestas ha estado dos veces en segundo y una vez en tercero de gobernadores del país también dijeron que era de los más seguros del país y empezó una matadera de gente terrible bueno ahí fue otra otra cuestión ahí no estamos hablando del gobernador estamos hablando del municipio del municipio y este y eso de una matadera yo no lo veo no lo veo así y se me hace irresponsable que lo puedas mencionar déjate digo cuántos y si no es matadera no mira uno por el boulevard armando el casillo franco allá por piso tres otro en la real del prado correcto con qué diferencia de tiempo puede ser cuatro meses o tres días no es una matadera no es una matadera no 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 espérate o dime tú la matadera no se entiende o cuando menos yo no la quiero decir como matadera tipo siria o dime tú en qué estado no pasa eso en todos los estados hay homicidios hasta en los pueblos más pequeñitos o en las ciudades más seguras no no en todo el mundo matan gente no no perdón no 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 en todo el mundo matan gente o sea bueno disculpe señor oye disculpe no yo creo que nomás en los panteones no matan gente y lo veo no no nevares mira yo considero desde mi punto de vista que hay una matadera de gente una que se sabe y otra que no se sabe no tenemos el 100% bueno si no se sabe cómo te atreves a afirmarla precisamente ese ocultamiento de ese tipo de cosas es lo que lleva al traste no nevares también existen muchas leyendas urbanas no 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 cuáles leyendas debes de ser no cuáles leyendas también existen muchas leyendas claro que muchas cosas no se saben el que tú trates de ocultar y darle la suave al gobernador porque a lo mejor ya estás cobrando ahí no estoy cobrando ahí no pues debes de cobrar no sé gratis no 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 que no quiere no difame no 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 mira para empezar estamos hablando del municipio en este momento y yo considero que que bueno eso que se encuentra entre las ciudades más las capitales más seguras de México bueno pues así está no deben de dormirse en sus laureles tampoco están diciendo que no hay ni un solo crimen se nos acabó el tiempo pues le agradecemos que nos haya acompañado usted público radioescucha y televidente esta emisión de Pico de Gallo pues ya ven como terminaron así como como empezaron de tal manera de que les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta edición y les invitamos a poder ver esta esta edición de Pico de Gallo aproximadamente a las 11 de la mañana 11 y media ya podrán ustedes ver Pico de Gallo entrando a YouTube y digitando Pico de Gallo algo más que tengan que agregar o no pues agradecerte agradecerte como siempre y bueno una lástima que nos haya robado un poco de tiempo Nevares Pereda con sus andeses pero en fin es correcto Jesús Nevares bueno lo que pasa es que cuando uno habla y no le entienden a uno por falta de estudio de de capacidad cultural y educativa pues bueno pues bien gracias gracias por su participación esperamos que tengan muy buen día gracias gracias